Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Landry Giga y bienvenido a mi canal. En este video te voy a mostrar cómo funciona el movimiento de cuchareo y cómo comprenderlo a la perfección. Bueno, es, como dice su nombre, un movimiento envolvente con forma de C, por eso se lo asocia con una cuchara. Como se aprecia, la moción que hacemos con la máquina tiene una forma de C, lo que nos permite no generar escalones tan marcados que después se nos hicieran muy difíciles de borrarlos, sobre todo para los principiantes. Como vemos y como sabemos, el cranny tiene una forma ovalada o redonda. Para lo que sirve este movimiento envolvente es contrarrestar esta misma, e ir formando ya nuestro gradé o encuadrando nuestra conexión. Además de que su uso está ligado completamente al fade. ¿Por qué? Bueno, ya que al hacer este movimiento podemos hacer este corte mucho más rápido y va a quedar mucho mejor, ya que en vez de generar escalones o guías muy marcadas, las hacemos más suaves, cosa de que se borren mucho más fácil. Por ejemplo, en la conexión, si no hiciéramos cuchareo y solo seguimos la forma del cráneo, todos los cortes nos van a quedar con una forma redonda y sin conexión. Allí la otra importancia de este movimiento. Bueno, pero para entender este movimiento nos vamos a centrar en 4 puntos, y estos son ¿Qué logramos haciéndolo? ¿Con qué parte de la mano hacemos el movimiento? ¿Cómo posicionamos la máquina con respecto al cráneo? ¿Y qué parte de la cuchilla vamos a utilizar? Con este movimiento lo que se busca es acortar pasos y tiempo. ¿Pero por qué se adorra este? Bueno, al hacer esta moción de C, la máquina tiene más recorrido, por lo que va a llegar a cortar a una altura mayor. ¿Me explico? Por ejemplo, si pasamos la máquina con la palanca abierta sin cuchareo, va a llegar a un nivel 0.5 por ejemplo, como viene de fábrica. En cambio, si nosotros realizamos el cuchareo, podemos elevar esa altura a un 0.6, 0.7, 0.8 o un 0.9 inclusive. Lo que nos acercaría muchísimo al peine número 1, y haría que suenan los tonos mucho más rápido. Eso es básicamente lo que logramos haciéndolo. Bueno, y ahora pasamos al punto número 2. ¿Con qué parte de la mano hacemos el movimiento de cuchareoleán? Bueno, un error muy común que suelo ver, es que al hacer el movimiento de blendeo, llámese también movimiento de C, lo hacen con la muñeca. Pero a mi parecer está mal. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros, en cambio, hacemos este movimiento con los dedos, vamos a tener mucho mayor control de la máquina. Por ende, también de lo que estemos cortando. Ya que tenemos que solo dar pequeños golpes y movimiento con los dedos, y el cuchareo ya sería 100% efectivo. Así que les recomiendo hacer el movimiento solo con los dedos y dejar de hacerlo con la muñeca. Algo que los puede ayudar mucho, si ustedes se sienten muy limitados haciendo el movimiento de cuchareo con los dedos y no con la muñeca, es agarrar la máquina un poco más abajo. Nosotros sabemos que si agarramos la máquina un poco más de arriba, más cercano a la cuchilla, vamos a tener mayor control, pero vamos a tener menos movilidad. Entonces, si ustedes se sienten un poco limitados haciendo el movimiento de cuchareo con los dedos, pueden agarrar la máquina un poco más de abajo, o sea, un poco más al medio, y con eso ustedes van a un poco compensar el no hacer el movimiento con la muñeca. Porque yo sé que cuesta acostumbrarse un poco al principio. Pero nada, como les digo, si pueden acostumbrarse a hacer el movimiento de cuchareo con los dedos, muchísimo, pero muchísimo mejor. Bueno, otro error súper frecuente y por el cual a muchos no les sale el movimiento de blendeo es por cómo ingresan la máquina para cortar. La clave para hacer un movimiento envolvente o de cuchareo y que funcione es no clavar la máquina, sino que entre a 90 grados, más paralela a la forma del cráneo. ¿Por qué? Bueno, me explico. Si entramos en la máquina muy de punta, vamos a dejar un escalón súper marcado, que no es la idea y va a todo lo contrario de lo que es el cuchareo. De paso, aprovecho para recomendarles a los principiantes que no marquen su primera línea guía con la máquina de punta o con el trimmer. ¿Por qué? Porque esto va a generar que les cueste mucho borrarla luego. Un consejo a mi parte es que no se obsesionen que las guías le queden perfectas, ya que al hacer el movimiento de cuchareo van a quedar un poco irregulares. Pero la idea en un fade es borrar las líneas, así que no importa tanto si queda un poco irregular. Entiendo a esa gente que yo cuando hablo de una forma irregular no me refiero a la simetría. Me explico. Cuando yo hago una guía de medio centímetro, por ejemplo, hago esa guía de medio centímetro alrededor de toda la cabeza. No voy a hacer en un pedacito medio centímetro y en otro pedacito un centímetro. Mantengo esa guía en todo el contorno. A lo que yo le llamo irregular es que por ahí no me va a quedar una línea completamente derecha. A eso es a lo que yo me refiero. Porque igualmente después voy a terminar borrando. Entonces a eso le digo yo que no se obsesionen. Bueno, y el último punto está completamente ligado con el anterior. Ya que como ven, yo arranco apoyando los dientes de la máquina. Pero no clavándola, sino como dije antes a 90 grados o paralela al cráneo. Acompañando su forma. Y luego a medida que vamos haciendo el movimiento de C, vamos a ir apoyando más la panza de la cuchilla. Este también va para los peines como por ejemplo el número 1 o número 2. ¿Qué logramos con esto? Bueno, ir ayudándonos con la forma de la cuchilla para hacer el movimiento de C mucho pero mucho más fácil. Entonces, en resumen, al principio del movimiento tenemos que apoyar los dientes de la cuchilla. Pero ojo, sin clavarla. Y luego tenemos que ir apoyando más la panza de la máquina y haciendo el movimiento de C o blendeo característico. Acuérdense, a medida que vamos llegando a la altura que ustedes quieren dejar la guía. Ya sea medio dedo o un dedo. Ir sacando la máquina para afuera con el movimiento de C para no generar un escalón tan marcado. Acá como observamos, como dije anteriormente. A medida que vamos llegando a la altura que nosotros queremos. Por ejemplo, yo estoy marcando imaginariamente con la cero palanca cerrada. Y a medida que voy llegando a la línea guía, voy levantando la máquina haciendo el movimiento de C de cuchareo. Para que me quede un escalón no tan marcado y no tan duro. Para la hora que yo quiera borrarlo, no se me haga tan pero tan complicado. Esta metodología de trabajo abarca también para cuando trabajamos con peine, con la cero palanca abierta. Para todo. Porque nos va a servir para no dejar escalones marcados. Y después son mucho más fácil borrarlos. Nada, es una recomendación que les doy yo. Y que a mí me sirve y que por ahí a usted también le puede servir si no la están implementando. Bueno, pero además de este movimiento en C, tenemos otro cuchareo que yo llamo cuchareo o blendeo recto. Yo sé, ya se los mostré en otro video, pero no les dije que les decía de esa manera. ¿Se acuerdan el video de cómo hacer un fade sin peines intermedios o peines trampa? Que yo les explicaba que hacía un movimiento con la cuchilla apoyando solo la panza de la cuchilla de la misma. Bueno, ese yo le llamo movimiento recto. Este es específicamente, y yo lo uso, va solo para eso. Para cuando no tenemos los peines intermedios, solamente tenemos que apoyar la parte de la pancita de la cuchilla. No lo de los dientes como en un cuchareo normal. Porque eso haría que lleguemos a un nivel más corto, entonces no estaríamos simulando lo que es un peine intermedio. Al apoyar la pancita de la cuchilla, lo que hacemos es generar la altura de un peine intermedio. Y eso nos sirve para sustituirlo si no lo tenemos. Hasta que no podamos comprar o nada, si preferimos hacerlo de esta manera, también se puede hacer tranquilamente sin peines intermedios. Pero nada, le quería decir cómo se llamaba, o por lo menos cómo le llamo yo a este movimiento recto. Porque como ven, no es un movimiento en C. Sino que yo apoyo la pancita de la cuchilla y hago un movimiento recto, no de C. Quiero dejar eso en claro. Si llegaste hasta esta parte del video, dejame en los comentarios el minuto en el que estoy diciendo esto y qué nombre le vamos a poner al muñeco o al maniquí de ahora en más. Bueno, y esto sería toda la explicación por hoy. Espero que te haya gustado y servido. Si es así, agradecería que le des al like, que comentes y que te suscribas al canal para ver más contenido muy pronto. Si este video tiene bastante apoyo, este domingo tenemos nuevo video. Así que nada, espero que compartan y que le den me gusta y lo apoyen. Desde ya, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Hasta la próxima!